Estuve hablando con mis compañeros de último semestre y me di cuenta que no han encontrado práctica. O para ser más específicos, no han empezado a buscarlas. No les quiero dar cantaleta, lo que sí les digo es que deben ponerse las pilas, porque hay cientos de estudiantes ansiosos por cambiar su pupitre por un escritorio. Las prácticas nos dan la posibilidad de enfrentarnos al mundo profesional y darnos cuenta de lo que realmente nos gusta hacer. En pocas palabras, nos sirve para coger cancha. La competencia es dura, así que es mejor arrancar a tiempo. Aquí van mis recomendaciones para que aterrices en la práctica. ¿Qué es? Una práctica de cuyas funciones te interesen. Esto debes aclararlo al momento en que te llamen a una entrevista. Pregunta muy bien cuál será tu papel dentro de la empresa. ¿Qué son las tareas que debo cumplir? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Cuánto? ¡No! Esta experiencia orientará a tu futuro laboral y también te permitirá fortalecer tu hoja de vida. Asegúrate que la empresa que elijas te ponga retos interesantes y se preocupe por tu aprendizaje. Aquí en el Poli tienes diferentes alternativas para poder iniciar tu búsqueda. Puedes enviar tu hoja de vida a la siguiente página, donde recibirás asesoría y compañía en todo el proceso. Finalmente, recuerda que la universidad te ofrece diferentes opciones de grado, como lo es el proyecto de investigación, el diplomado, entre otras. Si te interesa, haz clic aquí. Comparte este video a todos tus amigos que más lo necesiten. Recuerda, elegir tus prácticas es algo que debes hacer con tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!